Las fuertes lluvias que se han registrado durante las últimas semanas en el estado de Durango ha incrementado el porcentaje de la red carretera estatal que requiere una reconstrucción total, a decir, del actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, César Guillermo Rodríguez. Bueno, pues de la red que tenemos son 2.300 kilómetros de la red estatal y el 30% es el que requiere ya, son casi 750 kilómetros los que requieren una reconstrucción ya total por las condiciones, por la vida útil que ya dio en algunos casos los pavimentos, que ya no aguantan un bacheo y que ya las bases están prácticamente dañadas y que necesitamos ir reconstruyendo. En la medida de las posibilidades. Por último, dijo que se están implementando acciones de carácter emergente y hay recursos de carácter extraordinario, más de 200 millones de pesos para hacer frente a este problema de daño, sobre todo que se registra en caminos rurales. Con la imagen de Andrés Férez Camargo, Informo para Tiempo y Espacio, Lizángel Rodríguez.